Música Dicen tus jefes que a mi no me quieren Y yo me abrito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden, no se lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Música Mujer Tú llegaste a mi vida como una extraña Música Ay mujer Música Te adornaste mi vida en una mañana Música Por eso que yo te quiero a ti Porque eres tú la más singular Porque eres tú mi pareja ideal Música Música Y ya me contaron Que te complejas de tu imagen Música Y mira el espejo Que lindere sin maquillaje Música Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mi Música Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Música Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada de tira Cambia Prende una vela Rézale a Dios Y dale gracias Que tenemos Ese lindo corazón Prende una vela Pide perdón Y por creer que tú eres fea Te dedico a esta canción Música 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 Tal parece Que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y me ofreces tu amistad Sin otra excepción Música Música Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Música Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Música Te bloqueé de insta pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré No sé pa' qué si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Huyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Huyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Con tus besos me hacen sentirme bien Simplemente me encanta tu forma de ser Cuando caminas matas a cualquier hombre Y yo contigo neta en sí me enamoré Me traes bien loco todo el día pensándote Me atrevería a llevarte banda tal vez Escribirte canciones, gritar tu nombre Se me hace que ya tengo con quien Vivir la vida, recorrerla constante Conocer lugares románticos también Llevarte a la luna o bajarte en adónde Tú quieres mi hija sabes por ti pelearé Seré el hombre que te dé lo que desees Yo sé muy bien con verte que tú me quieres Cuando estoy contigo se me va el martillo Tú me tranquilizas al hablar bonito Ahí estás cuando te necesito Completas mi vida como un libro Y ahí va para toda mi racita guapanera Y esto es que tiene los astros Que tiene los astros Que tiene los astros Esas son 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 en la hegem Y esto es que tiene los astros Y, ¡val ди a mí finnJo! Y ahora ni la hegem Yo sé muy bien con verte que tú me puedes Tres finaa que te dan Lo que te necesito Y ahora no te necesito María Y usted es chier Sí tú necesito 票 Y sáquenla a bailar mi primo Gracias por ver el video